Tu auto merece un ambiente nuevo. Simonis Auto Fresco te da dos en uno. Te regala doble aroma y fragancias que perduran. Olvídate ya de los malos olores y transportate a un mundo de aromas inspiradores, nuevas sensaciones y qué mejor que sentir que estrenas auto todos los días. No te pierdas el nuevo ambientador auto fresco fusión y vive experiencias nuevas. Simonis.